¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Australia ya muestra cambios a través de un video que está junto con esta información y bueno, como sabemos el trazado semipermanente Albert Pad se somete a una notable remodelación y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, hay un total de 6 de las 16 curvas del circuito semipermanente de Albert Park en Melbourne, Australia que se van a someter a una gran remodelación, algunas de ellas como los sectores 9 y 10 y el 13 que van a cambiar completamente de aspecto bueno, la idea es seguir la tendencia actual de los últimos trazados que ya antes presentados y tener un circuito mucho más rápido prescindiendo de algunos puntos de frenada que antaño eran indispensables cuando se buscaba a toda costa bajar la velocidad media a los mismos circuitos y Albert Park contesta de esta manera a un potencial problema que todavía no había acabado de presentarse como fue la falta de acción en un circuito que se había quedado algo pequeño con el crecimiento de tamaño y peso de las máquinas híbridas de Fórmula 1 bueno, bueno, la idea del Gran Premio Australia era tener los cambios listos para la edición de 2022 pero como el Gran Premio este año se retrasó hasta final de este actual año para garantizar su celebración esperando que la situación de la pandemia sea aún más amigable y que al mismo tiempo las obras de resfaltado sean recomendables con una temperatura ambiente bastante específica y que corresponden con el mes de abril y mayo, Melbourne decidió no esperar bueno, como sabemos el promotor de este evento que tenía a perder también la carrera en 2021 luego de que se cancelara la versión anterior de 2020 con todo listo para la celebración de los primeros entrenamientos libres se editó un video en el cual explica de manera totalmente detallada los cambios que van a realizar en esta pista en el que básicamente se acortarán todas las curvas haciéndolas más rápidas excepto la número 13 cuyo sector de frenada se va a retrasar con el fin de crear un punto de adelantamiento siguiendo el plan establecido las obras ya comenzaron esperando que estén completamente terminadas en una semana lista para el debut del próximo día 18 de noviembre y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao